Buenas tardes amigos y amigas de todo el país bienvenidos a su programa Mundo Tech donde les estaremos llevando por media hora toda la información tecnológica y científica y vamos a comenzar viendo los avances del día de hoy Mezpar, en mi distancia Con el equipo de la compañía es un poco de su propiedad Se me ha conocido un poco de sí mismo Se me ha conocido un poco de sanación Se me ha conocido un poco de la información Con el equipo de la compañía de tecnología Se me ha conocido un poco de su depresión Y de la experiencia en que se me dábaco Cerro de la comunidad de la compañía Se me ha conocido un evento de su depresión Se me ha conocido un poco de la economía Comencemos con la información. Un estudio revela que los robots impactan en el mercado laboral alemán y algunas personalidades tecnológicas se han pronunciado a favor de incrementar los impuestos a aquellas empresas que reemplazan la mano obrera humana por robots. La consulta internacional, el de donde se ha ido en el caso de que se ha hallado una historia que pintaba con el escenario apocalíptico para el mercado laboral para humanos. Aunque la curación de los Estados Unidos para el año 2032, el de que se ha mencionado a la fuerza de la garantía que se ha realizado por máquinas de inteligencia artificial, no, por lo que se lesiona, se ha cambiado con los soldados, más de la garantía de la garantía que la creación de la garantía de la garantía que es lo que se ha realizado por máquinas de la garantía al mercado laboral, de la garantía de la garantía, pero no es la garantía que se ha visto a las empresas de las empresas de la garantía de la garantía Doctora Pestrala para poder previularme es un año de futuro africano y a mi marido, el ministro y el pedazón de disque, sin un riesgo de 35% de sus monedores y sin titular y teoría para esto. La mejor manera hay otro trabajo trabajando con un par de mil años, a todos mis más que en Estados Unidos, con las listas aparecenciales en el mercado de otros medios de automatización, que se vivió a parte de un país. No vas a extrañar que las principales víctimas de desarrollo mundial en el mundo, otras son las promesas de adiós de arregladas. El país no solo es un interés portador de tecnología en este pueblo, sino también una misma construcción de las máquinas de parámetros en que se agrava. No tengo a un equipo de investigadores asociados al centro de investigación para las políticas económicas, a analizar el caso de ellos, no encontrarán pruebas de que los euros causaran pérdidas de empleo ambiental. Aún así, son llegadas al mercado laboral y los encendios distributivos de PAPES, de acuerdo con un artículo que no respecta a la investigación publicada correspondiente a los gobiernos de la misma. Y en cambio, con todo esto, al cambio de la distribución de la falsa laboral del país, se suma con la disminución de los bancos salariales y de los impuestos laborales, las dispuestos a ser pasados por lo dado, esto es, lo que irá a los pilugrános y los valores excelentes y mínimas producciones, por ejemplo, este grupo de trabajadores medianamente calificados, este grupo de trabajadores medianamente calificados, en distintas casas de que el 100% de todos los individuos de nuestra muestra, están existidamente representados en opciones manuales y en un pleno inclusivas, todos los operadores y máquinas que pueden producir para el funcionamiento, los procesos, porque la forma, por definición, ya la lección y el número de abogado, sino que tienen que el potencial analizan muchos pasos de producción de manera autónoma, los trabajadores, los grandes demandas salarios, las piscinas, actividades, las operaciones, causadas, 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 pero ni siquiera para ellos te encontramos, formando un riesgo de discusamiento, también por ciertos procesos que no se han entrado, ya no estaba, todos son latino pagados, todos los venidos de capital y las procesiones de espacio, que no se han entrado, los procesos de los mismos necesarios para el lugar, el lugar y el lugar, ya que algún impacto en la venta y la luz, un total que está, que no pasa sanidad, sin necesidad de habitados a los medios, los procesos de ingresos, que los procesos de formación, que no se publicaron en la vaga, de la justicia y termina la vaga. Estaba nuestra encuesta, y el mismo proceso, siendo impresos, que no se han entrado en la web, En México, científicos crearon un parche biodegradable para cicatrizar quemaduras. En México, cada año se afecta a 120.000 personas, poco más que el componente de estados de acá. Sufran bebidas en la piel por agua caliente, electricidad, sustancias químicas o ficción, más del 60% son niños. De cuáles 5 años, la edad de piel, incidentes en casa, específicamente en la cocina, por alimento o durante las vacaciones. Dejo llorar con el barco desde la facultad clínica. Tradiciones en la piel adquieren de un periodo prolongado por examar. Usualmente son difíciles de controlar con fármacos por la ansiedad y la extinción de la báquina profundidad en la temperatura, factores que pueden causar la muerte de los accidentados, que explicó la académica. Para reducir el tiempo, los altos costos que implican cuidado de estos pacientes en el sector de salud, el Pagómez y su equipo desarrollaron un material de curación de largo costo y lo reprobable y con gran partículas que incluyan grandes inflamatorios y altos libantes. La evaluación mencionó que, a tal falta, la función de un tiempo, un problema de curación de solas, infecciones y las bacterias desmortimistas, y que se pierden con pacientes en forma de existencia que ha pisado el grano. La respuesta a los especialistas que involucraron en el estatus y cobritario de las partículas que son comunes, que están liberando agentes morales que entraron en contacto con el cicero, y tienen propiedades grandes productivas, antivortillanas y antioxidantes. La cardiografía, en general, es multifactorial, pues depende del tratamiento farmacológico y quirúrgico, y el papá, la rehabilitación, la impulsión y el agresor. El gastro de la mañana se recobra cerca del 60% de funcionalidad, y en comparación con la tercera, no tiene una discapacidad que es visita a la relación. Una vida funcional, y en la que no son funcionales, dependiendo de la seriedad. Con esta información, vámonos a una pausa. En el siguiente bloque estaremos conociendo el avión supersónico y silencioso de la NASA. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. Facebook esconde los likes en una prueba piloto en Australia. Esto para reducir los posibles índices nocivos en la autoestima de los usuarios. Gracias por acompañarnos. 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 Gracias. Gracias. extensados por términos psicólogos y otros expertos de que las redes sociales se convierten en un área de competición, especialmente el de la adolescencia, para lograr aceptación y el discreto de atención, con los siguientes problemas de ansiedad y autoestima, que es concreto con toda la visión de la construcción de los niños, que es entonces que se ha convertido en uno de los principales visibles de identidad de la profesión, que incluyamos el símbolo de la mano con un pie avanzado a una imagen corporativa, en lo que hay en el acceso a la sugerencia de tener un pack en California, Estados Unidos, en parámetro a Facebook, otra transversión de su propiedad en el popular de los jóvenes, Instagram, y aparece mal actualizando problemas similares, y es con títulos de gustas de las fotografías congeladas en países como Australia, Irlanda, Enrique Ángeles. El avión supersónico y silencioso de la NASA está cada vez más cerca de hacerse realidad. ¡Gracias! 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 Una investigación señala que las características técnicas de los equipos móviles de Apple no superan no superan no superan no superan no superan no superan a la competencia! Creo que se lo llamna, empresarial, copepesiode, etcétera, la venta y geekica, no superan apa-oma, aplicaciones de laeko ac bate. Podemos hacer más clases Please, y para importar搜 Aplicaciones y páginas web expertas en meteorología son cada vez de más ayuda para los gobiernos departamentales. Aplicaciones y páginas web expertas en meteorología son cada vez de más. Aplicaciones y páginas web expertas en meteorología son cada vez de más. Aplicaciones y páginas web expertas en meteorología son cada vez de más. Aplicaciones y páginas web expertas en meteorología son cada vez de más. Aplicaciones y páginas web expertas en meteorología son cada vez de más. Y con esta información proveniente de Potosí, vámonos a una pausa y enseguida retornamos con mucho más de tecnología. ¡Gracias por elegirnos! Aplicaciones y páginas web expertas en meteorología son cada vez de más. Aplicaciones y páginas web expertas en meteorología son cada vez de más. Aplicaciones y páginas web expertas en meteorología son cada vez de más. Aplicaciones y páginas web expertas en meteorología son cada vez de más. Aplicaciones y páginas web expertas en meteorología. Aplicaciones y páginas web expertas en meteorología son cada vez de más. Aplicaciones y páginas web expertas en meteorología son cada vez de más. Aplicaciones y páginas web expertas en meteorología son cada vez de más. Omanas web expertas en meteorología son cada vez de más. ¡Si! 14 de cualquier lugar en el mundo. El objetivo laboral es un debería de saber que en la que han trabajado 15 conservadores y sus mercados en el socio, un documento de un directo desde su palacio, con los dispositivos necesarios para conocerlo. El tratamiento de las escuelas hospitales, un total de 24 salas, 150% de 36 milímetros cuadrados de su policía, han sido capturados a través de 130 mil fotos para elaborar el recurrido gracias a la comunicación. Esta técnica permite al algoritmo reproducir el cliente en lugar y reconstruir espacio mediante fotografías tomadas desde todos los ángulos, además de ofrecer un paseo por el palacio. La tecnología acerca de talla y los numerosos lugares como capturados mediante un examen de uso. Con un documento, se han capturado 500 milímetros cuadrados en las líneas de los asociadores y grabaron pistas de autos que de fiestas en un chico que dejeron una despeñada hacia el punto muy distante del cual se desplace. La experiencia que se oscureguese escanear gratis dentro de las plataformas de Sede y Sede, como lo es, y probar con unas gafas específicas, fue tratamiento de un lugar en el guía de las tres sustancias, las escuelas de un palacio, disponible en la parte de la hogar, como el museo nacional y vacío, o el museo dedicante. La mayoría de los espacios y los espacios que nos dan asesinos, actos de comparación patrimoniales, como una comparabilidad cultural, podrán visitar entre este y el patrón y sus propósitos. El museo nacional y vacío, el museo dedicante. Las Unidas Las Unidas Las Unidas Gracias por ver el video.